Esta orquesta que presento a continuación, su líder, es de los mejores vocalistas del merengue que contamos nosotros y eso es un orgullo. Por desgracia ha estado ausente, radicado en Estados Unidos, pero por fin nosotros vamos a hacer cáncer y vamos a quedarnos con él aquí en República Dominicana porque todo dominicano de buen oído se merece la voz de Raval. ¡Viene, ánimo! ¡Fueba! Al amigo Pablo Herrera le pagaron su salario y sin besarlo dos veces se puso a bajar unos tragos, una semana de fiesta que perdió el conocimiento. Como no volví a su casa, todos odieron por muerto. Al cabo de algunos días de haber desaparecido, encontraron a otro mundo muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron sus teugas, a todos le daban pena. ¡Ay! Pero siempre ha aparecido lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto. Y el lío que se formó, eso sí no es puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. Y el lío que se formó, eso sí no es puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. Estaba muerto, estaba de parranda. Al amigo Pablo Herrera le pagaron su salario. Estaba muerto, estaba de parranda. Y sin cuenta el lobo pepe se puso a darse unos tragos. Estaba muerto, estaba de parranda. Estaba de parranda en la quimamba. Estaba muerto, estaba de parranda. Así su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. Y estaba muerto, estaba de parranda. ¡Aquí! ¡Una sonrisa navideña! ¡Y de brillo! ¡Ya! 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 No estaba muerto, no, no estaba muerto, no, no estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, no, no estaba muerto, no, no estaba muerto, estaba de parranda. Y lo lloraron, y lo gritaron, y lo lloraron, y lo gritaron. No estaba muerto, estaba de parranda No estaba muerto, estaba de parranda No estaba muerto, no estaba muerto, estaba de parranda No estaba muerto, no estaba muerto, estaba de parranda Y lo lloraron, ay sí, y lo gritaron, sí, sí. Y lo lloraron, ay sí, y lo gritaron, sí, sí. Y lo lloraron, ay sí, y lo gritaron, sí, sí. Y lo gritaron, ay sí, y lo gritaron, sí, sí. Y lo gritaron, ay sí, y lo gritaron, sí, sí. Y lo gritaron, ay sí. Y lo gritaron, ay sí, y lo gritaron, sí. Y lo gritaron, ay sí.